¿Dónde va a tormenta en la ciudad de Pramado? Por si hay lluvia, de verdad. Que se vea perrón, güey. Oh, perdón, estoy grabando, hombre. Esa mujer que es muy bonita, la ciudad de Pramado. Vieron, esa lluvia se desató a todos lados totalmente. Ahora se van a ver que hay lluvia, cabrón. Al rato van a ver que hay lluvia, cierra la puerta, Diosito. Cierra la llave. Ahora se aguantan, cabrón. Al rato que el canal se desborde. No digan que no les dije. Que no le cuenten. Mira, qué chido se ve. Qué bonito es lo bonito. El rato del llantito. Ay, los patitos niños. No, cayó un chingo ya. ¿Quién quiere que lo haga famoso? ¿Nadie? ¿Quién quiere que lo ponga en YouTube? A este, a este. Ah, dicen que no. Quieren privacidad. Aquí estamos afuera. Aquí ya no nada, güey. ¿Contigo? Es como pueden verse. De repente se dejó venir la lluvia. Hay un personaje que es un profesional en la mecánica. Es el trabajador reportero. Qué tortero porque hace las tortas. Y las vende un poco baratas. $3.50 dólares. $3.50 centavos. Así que se contó. Y las tortas y sus papitas. Y acá también ahí va el grado que es de Jalisco. Dale, es el rayo de Jalisco. ¿Volte, joven? Ahí está. Se va a robar una baica. Vean qué facilidad tiene. Rápido. Saca la llave. No, no. Mira, fíjate. Bien clarito. Ahorita, cuando vean. Vamos a grabar los papas aquí. Porque ya van a salir estos datos en YouTube.